La cartelera estadounidense se renueva este fin de semana y los cinéfilos norteamericanos podrán disfrutar tres filmes que aterrizan en la pantalla grande. John Wick Chapter 3 Parabellum desembarca con el objetivo de quitarle el primer lugar a Avengers Endgame, quien ha liderado la taquilla por tres semanas consecutivas. Acostumbrado a hacer brillar sus proyectos, el actor Keanu Reeves regresa encarnando al asesino que tendrá que huir después de que ofrecieran 14 millones de dólares por su cabeza. Las intérpretes Angélica Houston y Halle Berry se unen al reparto de esta nueva aventura, que se reanuda después de que Wick rompiera las reglas del hotel clandestino El Continental al matar a un miembro del Gremio Internacional de Asesinos. Para los más pequeños, la cartelera trae este fin de semana a Dog's Journey la historia de un perro que tendrá que experimentar varias vidas para cumplir con una promesa y encontrar el camino para reencontrarse con su amado dueño. El filme que promete hacer reír a los amantes de las mascotas, tiene en su reparto a Dennis White, Betty Gilpin, Abby Ryder Forston y John Gag. Por último, a las salas de cine llega The Sun is Also a Star con un tema ambientado en la situación política y social de Estados Unidos. Basada en la novela del mismo nombre, la película cuenta la historia de Natasha, una adolescente que tiene menos de 24 horas para ser deportada junto a su familia a Jamaica. La batalla de Natasha por no ser expulsada del país se complica por una relación amorosa, ya que está enamorada de Daniel, un hijo de inmigrantes coreanos que también pelea por no ser separado de ella. La neoyorquina Rai Rusu-John dirige la historia de amor de estos dos jóvenes con raíces culturales muy diferentes, pero que se encuentran en una misma lucha.